¡Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo! Estamos en Super Smash Bros Ultimate para Nintendo Switch y vamos a jugar con la indumentaria del Team Rocket, tanto de los reclutas, como de Jesse y James. Y en esta primera partida empezamos con Pikachu contra Jesse y James. También ha incluido como objeto las Pokeball. Lunala acaba con el Team Rocket y ganamos la lucha. Vamos ahora a probar esta indumentaria con Jesse y James y dos reclutas del Team Rocket. Para conseguir esta indumentaria es necesario comprarla en la eShop. Cuesta 80 céntimos y ya nosotros podemos personalizar el Mi Karateka para que parezcan reclutas o Jesse y James. ¡Vamos! ¡Fuera de combate! Vemos que aparece la bola smash, vamos a ver si la pillamos y realizamos el smash final Como ven, es el mismo smash final que el de Mi Karateca normal La victoria es para la Karateca Mi Y eso es todo, espero que les haya gustado el video y nos vemos en el siguiente, hasta la próxima Dale a me gusta, suscríbete y sígueme en Twitter, Facebook o Instagram